Ni ha preparado una sorpresa en mi cuenta señores, esto se convierte en cine. Empezamos este video. ¡Que pecs Iron sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Esta vez van a haber capturinhas de pantalla, videos, transiciones de como va quedando el team. Empezamos desbaratando todo el team como puedes observar, 95 de GRL. Teníamos 97 y tú me dirás, bueno Iron pedorro pero que poronga hiciste con tu team. De momento ya te spoileé, hay unos 3 fichajazos mínimo que van a estar en mi plantilla futuramente. Así que deja un like, suscríbete y comenta si quieres amigo. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de exquisites de contenido. Yo te brindo contenido de calidad, no contenido basofia. Empezamos fichando por los laterales, tenemos al señor Carlos Albertiño, a lo brazucalo diridiria, a lo brasileño. Vamos a jugar fulbo, a lo tiquitaca, a lo yogobonito, también fichábamos a Teo Hernández Utotti. Fichábamos el porro que me aventé fichando al señor Eusebio Magnito y al señor Mbappé o Mbappé o Mbappé o Mbappé como yo le llamo. Pero bueno, vamos a pasar a colocarlos en la plantilla y tú me dirás, Iron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cuánto invertiste con tantos iconos y esos utotis pedorros que has sacado? ¡Te tengo envidia! Pues amigos, solo quédate hasta el final del video para saber y que hayas tomado capturas a lo largo de todo el video para que averigües el costo que aproximadamente me salió por unos 600, 650 millones. Llegar a un GRL que ahora ya estoy en el meta tanto para cara a cara como para BCA o ataque enfrentado y modo mancayer. Que como siempre lo he dicho, no he subido tácticas del modo mancayer porque más que todo es GRL, no son las tácticas. Y no me creyeron, pues amigo, en el próximo video te voy a traer tácticas que yo uso y vas a ver cómo subo con este nuevo equipo como espuma a campeón FC. Vayan dejando un like de momento, quedamos en GRL 97. A falta de poner un portero y un MCO, todavía me quedaba el Simpelin Zidane ahí. Pero como puedes ver, ya te di todo. Acá empezamos la mejora de rangos que es lo más pesado, lo más aburrido del video. Pero bueno, puedes saltarte este tipo de contenido para que tenga éxito tu futura fichaje. O puedes arriesgar con mascheranos. Bueno, yo no me arriesgué, honestamente tenía los mascheranos contaditos. Hice cálculos y se cuentas y dije, bueno, mínimo con esto debo de llegar a un GRL decente. Vamos a seguir mejorando al señor Patrick Vieira. Además a decir, oye, Iron, pero qué pedorrada hiciste. ¿Por qué mejoraste un 95 que cuesta más de 100 millones? Y no estabas pujando y pujando para venderlo. Traté de vender durante dos días cada reset pendiente. Y mi hermano también me intentó ayudar. Pero nada, amigo, no, 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 no quería venderse. Entonces dije, bueno, es un GRL decente. Además es transferible. Le voy a seguir dando mascheranos y a ver qué tal rinde. Seguí al señor Gulencio. Tú me vas a decir, Iron, ¿de dónde sacaste a Gulencio? Pues inicia el video, retrocede el video. Empezamos haciendo ese intercambio reclamando al señor Gulencio. Y tú me vas a decir, oye, Iron, pero dijiste que los transferibles no te servían para una chota. Pues sí, amigo, pero para este caso no tenía millones. Tenía que fabricármelo para seguir fichando y llegar al GRL deseado que quería. Porque el máximo de GRL actualmente solo lo consigues pay to win. Y como somos free to play, pues adquiríamos al señor Peter Cech y al señor Magias Bayo. Que es el tercero o segundo MSO mejor del FC Mobile actualmente. Así que yo dije, bueno, lo vamos a probar. ¿Y quién quita? Y le subimos una pequeña review ya que es un icono del canal. Fichamos a manitos Peter Cech. Como yo le llamo, un iconazo que los que me siguen. Saben que yo me enamoro de este tipo de cartas como el señor Peter Cech. Y mínimo me aguanto media temporada con este tipo de cartas. Porque yo siempre le he dicho que los porteros son subjetivos. Entonces me vas a decir, oye, Iron, si son subjetivos, ¿por qué no dejaste a Neuer si decías que te rendía una maravilla? Me rendió una maravilla, pero en cuanto al GRL me iba a quedar ya demasiado corto. Acá mejorábamos al señor Eusebio, manito. Al GRL 98. Y vamos a ver que subíamos a 99 de GRL. Y vamos a pasar con un partido probando a este team. Vaya que me atoro en el cara versus cara. Para ver qué tal va. Yo ya pruebo en copas medianamente altas. 950 acá alrededor. Espero les haya gustado. Les haya apetecido este tipo de contenidos. Déjame saber en los comentarios si tomaste captura. Y sumaste totalmente cuántos porros me gasté en melones en el FC Mobile. Así que, amigo, anda dejando un like porque vas a ver exhibición. O mínimo yo te voy a pedir un like a lo largo del partido mientras lo narro. Agarro con Magias Baggio, tacón a tacón. Nos queda un rebote con suerte. Y Magias Baggio, el señor que... Ripeó de pie, vaya. Porque no puedo decir la otra palabra porque YouTube se pone medio sensible. Y estoy muy emocionado porque mi equipo anda de maravilla. Vuela literalmente este tipo de cartas. Así que, bueno, señor. Yo nada más les voy diciendo que este equipo fluye de maravilla. Para mí me ha encantado. El mejor equipo que de momento me ha armado. Sin muchos intransferibles. A lo mucho que creo que es Gulencio y el señor Jairzinho los intransferibles. Y de ahí ya no tengo más intransferibles. Si mal no me falla la memoria. Así que, bueno, ahí de momento esos todavía me están haciendo como que la cagada. Como para no subir a un 100 de GRL mínimo. Pero ya eso es otra historia porque me costaba más de medio riñón intentar llegar al 100 de GRL con los costes que están haciendo. Y sé que muchos me van a decir, oye Iron eres muy bobo, eres muy pendejo. Podías ahorrarte muchísimos millones. Porque vieron las capturas de pantalla y gasté muchos millones. Pero yo creo que a lo largo lo voy a recuperar. Porque este tipo de jugadores siento que ya terminando el evento se van a reivindicar. Y van a volver a subir. Acá pase para el señor Patrick Vieira. Que la verdad ese francés me tiene loco. Tú me dirás, oye Iron tiene 3 de pie malo, tiene 3 de skills. Pero mira, te hizo un golcito. Te marca. Tiene una defensa imparable, impenetrable. Así que, amigo, ni tu prima pasa por ahí. Anda dejando un like si te agradó este tipo de contenido. Y si quieres ver una review. Ya sea del señor Bayo. Y el señor Patrick Vieira. Y quien quita del señor Eusebio Manito. Que para mí es otro icono del canal. Y del señor Peter Check. Que son muy buenas reviews, la verdad, como contenido. Pero ahora, volviendo al tema. Como te decía. Me pareció que ya el tema de Cine de GRL era muy avaricioso. Y no podía. Y los dos únicos que me hacen la cagada. Son esas dos posiciones de extremo derecho. Y otro MC. Y me vas a decir. Oye Iron, pero por qué no aguantaste como te dije anteriormente. Por los intercambios van a bajar. A tender a bajar. Pero yo siento que no van a bajar tan exageradamente. Y van a volver a retomar a final de evento sus precios iniciales. Así que cuidado. Que yo de momento no quise aguantarme. Porque ya me picaban las manos. No hacía nada en mi cuenta. Más que entrar a jugar modos desafío. O jugar como tal el evento. Y no avanzaba en nada en los eventos como tal. O en el ranqueo de copas. Entonces tú sabes que el Iron es muy choto. Es muy desesperado. Y no aguanta nada. Entonces yo por eso es que dije. Bueno me voy a arriesgar. Ya que churos. Tengo los millones. Hice cálculos. Si puedo ahorrar. Entre comillas lo máximo posible. Y me sale barata la plantilla. Entonces yo creo que un 99 de GRL. No se le niega a nadie. Así que espero. Te agrade la plantilla. Y si quieres copiarla. Probarla. Testearla. Amigo no hay problema. Yo creo que esta plantilla. Claramente lucha por un top mundial. Siento que rinde de maravilla. Para las copas altas. Y lo vamos a estar probando. Obviamente en stream. También déjame saber. Si quieres el próximo capítulo. Del full real Madrid. Que yo ya lo tengo listísimo. Para que se venga. Otro porro de cine. Estamos mejorando las dos cuentas. Tanto esta mía principal. Como la del full Madrid. A tope. Maxeado todo. Quedamos pobres. En la banca rota. Pero bueno. Ni modo amigo. De momento el partido. Tiende a ganar 2-0. Y la verdad. Me pareció. Que tenemos. Manos. Amigo. Los jugadores. Me han dado manos. Te estoy diciendo. Claro y sencillamente. Los jugadores. Me han dado manos. Era un ping. La verdad. Inquebrantable. Ya minutos 72. 2-0. Ya decía. Este partido ya se resolvió. Pero recortaba. Hacía una extraordinaria jugada. Giraba muy bien. Majas Baggio. Así que yo creo. Que es hora de pedirte. Un like. Sí. Un like amigo. Por ese desmarque. Ese toque de Kilian en papel. De Jairzinho. Esa giradinha. De espaldiñas. Ese enganche. Ese recorte. Ese tiro. Colocado. De Majas Baggio. Que tocó el balón. Y obviamente. Realizó magia. No hay más. No hay más explicación. Que dar a este permagolazo. Y bueno. Como te iba comentando. Espero te haya agradado el contenido. Yo sin más. Te puedo decir. Que este. Esta plantilla. Como tal. Pasa totalmente la prueba. Te vas a ahorrar. Muchísimos millones. Lo hice con 12 más. Cheranos totalmente. Los puedes ir verificando. Retrocediendo el video. No hay problema. También me ahorré. Creo el fichaje. De Virgilio Van Dijk. Que ese es otro tema. Que ya habrán visto. Los clips anteriores. O los shorts anteriores. Y consumen mi contenido de calidad. Que me salió. En un sobre de intransferible. Entonces. Obviamente. Tenía que meter al señor Van Dijk. En mi plantilla. Que la verdad. Creo que es un Van Dijk. Que va a durar mínimo. Hasta mitad de tots. Yo creo que mi defensa mínimo. Va a quedar. Hasta mitad. De temporada. Un poco más. Un poquito antes. De la llegada. De los tots. Nada más. Mi delantero. También creo yo. Que va a ser igual. A prioridad. Lo que veo. Así como tal. Fallas. Así que. A mediano. Largo plazo. No me van a servir. Como para seguir rankeando. Es el tema. Del señor Jair Singh. O del señor Bullitt. Porque son de intercambio. Y tanta mamada. Pero bueno. Acá. Eusebio Manito. Marcó el gol. Al estilo. Que más puede hacer. Potencia. Físico. Y gol. Terminamos el partero. El partido. Vaya a 4 a 0. Espero te haya agradado. El partido. Este. Probando. A la plantilla. Con Gerle 99. Y yo te traigo. Contenido muy variado. Y de calidad. Espero lo disfrutes. Si te agrada el FC Mobile. No olvides suscribirte. Activar la campanita. De notificaciones. Y nos vemos. En un próximo video. O stream. Que lo más seguro. Es que sea stream. Así que activa la campanita. De notificaciones. Para que veas. Y pruebes. En stream. A este equipo. Más que todo. Yo lo pruebe. Pero bueno. Bye bye muchachos.